Buenas, en este video les enseñare a como subir una tarea en un curso en Moodle 4.2 Lo primero que debemos hacer es iniciar sesión Una vez iniciamos sesión vamos a dashboard o área personal Una vez ahí seleccionamos el curso Dentro del curso buscamos la tarea Sigue las instrucciones de la tarea para completarla Una vez la tienes le damos a add submissions o agregar tarea Nos van a salir dos opciones Una escribir en el casillado o subir un archivo Nosotros vamos a subir un archivo Buscamos la tarea y la arrastramos Una vez ponemos la tarea en el casillado Le damos a save change o guardar cambios En esta página le damos a submit assignment o enviar tarea Marcamos el encasillado Y le damos a continuar Y la tarea ya ha sido entregada Recuerda al culminar cerrar sesión en la parte superior de la pantalla Buscamos logout Y cerraremos sesión Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales Y seguir mirando la lista de reproducciones de videos de Moodle Para estar al tanto con la plataforma Gracias